Buenas noches, ¿cómo está todo el mundo esta noche? Esperamos que todos se diviertan en explicar, en el nuevo musical. ¡Bienvenidos! Y es la presencia grande esta noche del grupo Santa Lucía Show. Llegó la negra, el cantador, la que baila cumbia y a todos se enamoran. Llegó la negra, el cantadora, la que baila cumbia y a todos se enamoran. Y a todos los chavos la quieren bailar, porque ella bailando en la vena del lugar. Yo quiero bailar con esa negra, la negra cumbia mera, la negra cumbia mera. Yo quiero bailar con esa negra, la negra cumbia mera, la negra cumbia mera. No la dejes sola, no la dejes sola La negra cumbiambera, la negra cumbiambera Ay no la dejes sola, ay no la dejes sola La negra cumbiambera, la negra cumbiambera Toda la racista que está disfrutando, bienvenidos Todo el mundo a bailar O allá Vamos allá Yo quiero bailar como esa negra La negra cumbiambera, la negra cumbiambera Yo quiero bailar con esa negra La negra cumbiambela No, la dejes sola La negra cumbiambela No, la dejes sola No, la dejes sola La negra cumbiambela Para todas las negras cumbiambelas de esta noche ¡Vaya saludos! Yo quiero bailar con esa negra La negra cumbia mera, la negra cumbia mera Y quiero bailar con esa negra La negra cumbia mera, la negra cumbia mera No la dejes sola, no la dejes sola La negra cumbia mera, la negra cumbia mera Ay no la dejes sola, no la dejes sola La negra cumbia mera, la negra cumbia mera Que ahí se baila San Lazo Con el grupo que es más para ti Santa Lucía Show Ponle candela, primo, ponle candela ¡Bumba la candela! Para todos los amigos de la radio que nos están acompañando hoy, primo ¡A los bienvenidos! ¡Bumba la candela! 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 ¡Vaya y pa' acá! ¡Y llegó el Riquita! ¡Vaya y pa' acá! 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 Y pa' acá! ¡Vaya 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 y pa' acá! Siganle pasando, siganle pasando Lo que bien mueve la cadera, chiquita Y en esa bolsita, para todos ustedes, damitas y caballeros, en la batería El tremendísimo borrado, en la batería ¡Chale! El nombre que se lo mete, necesito primero ¡Vamos! El nombre del trato grande El nombre que está con todo ¡Cómo suena! Y llega el sabor de los teclados, nuevamente ¡Chale, chale! Ya se va la cumple en el paraíso Soy la goza, soy, soy, soy... En el paraíso ¡Ey! Música Muy bueno que nos acompaña, muchas gracias, bienvenidos, por ahí la gente de Tamiagua ya se reporte, nos solicita un tema, se llama el mentiroso para todos los mentirosos, vamos a ver con Raúl, márquenle sabroso Música Las viejas de mi barrio que son como bandidas, vete ese compadrín vamos a contar mentidas, y yo que me la paso? charlando a toda hora, tengo mi pobre lengua como una tejedora y yo que me la paso charlando a toda hora, tengo mi pobre lengua como una tejedora las viejas de mi barrio que son como papiras, recién con palín vamos a contar mentiras unas ya no me quieren que por lo mentiroso, en cambio otras me buscan porque lo hago bien sabroso unas ya no me quieren que por lo mentiroso, en cambio otras me buscan porque lo hago bien sabroso tengo un mirar profundo, fuerte como un balazo, yo a la mujer que miro la dejo en embarazo a más de mil mujeres les he dado trabajo, del ombligo pa' arriba y la cintura pa' abajo a más de mil mujeres les he dado trabajo, del ombligo pa' arriba y la cintura pa' abajo las viejas de mi barrio que son como papiras, recién con mi Luisín vamos a contar mentiras y yo que me la paso charlando a toda hora, tengo mi pobre lengua como una tejedora y yo que me la paso charlando a toda hora, tengo mi pobre lengua como una tejedora mentiroso yo nunca nunca las viejas de mi barrio que son como vampiras, recién con palín vamos a contar mentiras y yo que me la paso charlando a toda hora, tengo mi pobre lengua como una tejedora y yo que me la paso charlando a toda hora, tengo mi pobre lengua como una tejedora las viejas de mi barrio que son como papiras, recién con mi Luisín vamos a contar mentiras unas ya no me quieren que por lo mentiroso, en cambio otras me buscan porque lo hago bien sabroso unas ya no me quieren que por lo mentiroso, en cambio otras me buscan porque lo hago bien sabroso tengo un mirar profundo, fuerte como un palazo, yo a la mujer que miro la dejo en embarazo a más de mil mujeres les he dado trabajo, el ombligo para arriba y la cintura para abajo las viejas de mi barrio que son como papiras, recién con mi Luisín vamos a contar mentiras y yo que me la paso charlando a toda hora, tengo mi pobre lengua como una tejedora y yo que me la paso charlando a toda hora, tengo mi pobre lengua como una tejedora avanzamos con más amor, 10 producciones ATM Records y yo que me la paso charlando a toda hora, tengo mi pobre lengua como una tejedora así, así, vamos ahí a todos los mentirosos de mi tabiagua con el agua si va y esto se baila, moviendo la cadera, pero con sabor chiquita ponle candela, ponle candela no más como se mueve y es Benita avanzamos, avanzamos, gracias por ahí ya las chicas del club de Gapacito se están reportando en esta noche y les saludamos, solicitan el tema en mi soledad y complacemos ahora me siento triste en mi soledad porque me has dejado sabiendo que yo te quiero y tú eres todo ensoñado cuando tú te marchaste no me dejaste nada siquiera borraste mis ilusiones que ya en un tiempo me había forjado porque te fuiste de mí si yo te di mi cariño olvídate ya de mí es todo lo que te pido porque te fuiste de mí si yo te di mi cariño olvídate ya de mí es todo lo que te pido ahora me siento triste en mi soledad porque me has dejado sabiendo que yo te quiero y tú eres todo ensoñado cuando tú te marchaste no me dejaste nada siquiera borraste mis ilusiones que ya en un tiempo me había forjado porque te fuiste de mí si yo te di mi cariño olvídate ya de mí es todo lo que te pido porque te fuiste de mí si yo te di mi cariño olvídate ya de mí es todo lo que te pido ahora viene saborcito la guitarra para todos ustedes es Mario Alberto el bueno suena la guitarrita la guitarra coqueta baila el sol la guitarra coqueta ve como se mueve todas las chicas del club El Viajecito muy bien saludo para todas las chicas que interan el club El Viajecito también para las del club de APA Viajecito muchas gracias muchas gracias por su gran apoyo y a todos los diferentes clubs que están presentes en este gran revetón musical ¡Venga, venga, venga bailando! ¡Venga, venga, venga bailando! ¿Y cómo baila Leandro, primo? ¡Allá de Natal! ¡Un pasito chido de Leandro! ¡Venga, venga, venga bailando! ¿Por qué te fuiste de mí? ¡Un saludo para Oralia para Cristina para Juanita para Mayra para la reina ¡Pásela bien! ¡Y continuamos porque tenemos mucho más para ti! ¿Dónde las reinas? ¡Escupia Galáctica! ¡Primero momento! ¡Sigue, sigue sonando esta noche! ¡El grupo que es más para ti! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Vamos! Para todos los que tengan el club que les traiga más Están presentes esta noche ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos, papata! ¿Qué recuerda de Posta Verde? ¿Recuerde? ¿Recuerde Super Top Ponce? ¡Pura fiel! ¡No más cien, padre! ¡Suscríbete al canal! 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 Me dijo Mercedes, me dijo Mercedes, me dijo Mercedes que te doy persona buena Me dijo Mercedes, me dijo Mercedes, me dijo Mercedes que te doy persona buena Yo tengo la virtud de conocerte Mercedes, yo te digo Mercedes vámonos pa' Cartagena Mira no te vas conmigo, eso me da mucha pena Porque mi vida es ajena, de mi mujer y mis hijos Porque mi vida es ajena, de mi mujer y mis hijos Soy un bachiller, para ti no es nada, no tengo experiencia Mercedes, soy profesor Soy un bachiller, para ti no es nada, no tengo experiencia Mercedes, soy profesor Para el mollente y para ti soy compositor Y a ver a Mercedes vienes bien asegurada Siempre puede ser amada Yo te lo sigo diciendo No te entregaré y te vienes De, del rancho sales casada No te entregaré y te vienes De, del rancho sales casada Yo te ofrezco Mercedes, la oportunidad De viajar en coche en las costas del mar Caribe Yo te ofrezco Mercedes, la oportunidad De viajar en coche en las costas del mar Caribe De vuelta y la botella, yo te ofrezco a conocer En la luna de mi llega, mi cerro del Caribe Ay, el riquiste, te quiero Cuando te pides que te olvide Después que matas al fíjole Le sales huyendo al cuero Después que matas al fíjole Le sales huyendo al cuero Ahí está el saboncito para todos los meches Claro ¡Siguen llegando, Valle! ¡Vicencio, Vicencio! ¡Báilele, Valentín! ¡Báilele, Valentín! ¡Báilele, Valentín! Buena ropa, buena ropa Más para ti, Santa Lucia Show 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 Y esa no te la sabías Y no más Chele, chele, chele Báinale Gracias Música Buena ropa Buena ropa Lo quiero Claro que sí Bueno para todos Por ahí Por ahí viene la voz De Mario Alberto Para todos ustedes Se llama Lindo amor Claro que viene la provincia La primera vez Que tú a mí llegaste No puedo olvidarlo De mi pensamiento Me dijiste cosas Muchos, muy hermosos Y aunque yo quisiera No podré olvidar Nos queremos Con amor profundo No hay nadie en el mundo Que se quiera ir Lindo que nos profesamos Este amor tan lindo Lindo en verdad Música La primera vez La primera vez Que tú a mí llegaste No puedo olvidarlo De mi pensamiento Me dijiste cosas Mucho, muy hermosas Y aunque yo quisiera No podré olvidar Nos queremos Con amor profundo No hay nadie en el mundo Que te quiera ir Igual Este amor tan lindo Te lo profesamos Este amor tan puro Lindo de verdad Música A todos los amores Que están presentes Bienvenidos Si suena Música Es más partido Santa Lucía Azul Música Con la candela Primo, con la candela Que me llene la candela Suena que suena Música Recuerda Nos ojos tocando Y ustedes bailando Seguro que si Música Toda gente que se encuentra Por allá junto Está levantando sus manos Hay un saludo para ustedes Música Claro todos los que se encuentran Por ahí en Navarra Música Hasta atrás compadres Música 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 Alberto Ponce Buenas gustos Bailando, bailando Gracias Vení, vení, vení ¿Cómo van las chiquillas? Pero por ahí somos el tema Este tema de la voz de Manuel Alberto Claro que sí, continuamos la gente que está al fondo por ahí Y continuamos la voz de Manuel Alberto El bueno para ustedes Yo tengo un amigo muy olvidadizo Que está medio loco, se le olvida todo Yo tengo un amigo muy olvidadizo Que está medio loco, se le olvida todo Una tarde que se fue a nadar Voy a contarle lo que sucedió Y su novia se metió a la mano Y a gusto de lo que le pasó Que cortó, que cortó, que cortó Se llevó, que cortó, que cortó Que cortó, se llevó La pasaba muy tranquilamente Pero su novia no le dijo nada La pasaba muy tranquilamente Pero su novia no le dijo nada Que a la orilla se encontraba un hombre Y que sin duda ella era casada Que a la orilla se encontraba un hombre Y que sin duda ella era casada Que cortó, que cortó, que cortó Se llevó, que cortó, que cortó Que cortó, que cortó Se llevó Yo tengo un amigo muy olvidadizo Está medio loco, se le olvida todo Yo tengo un amigo muy olvidadizo Está medio loco, se le olvida todo Una tarde que se fue a nadar Voy a contarle lo que sucedió Y su novia se metió a la mano Y a gusto de lo que le pasó Que cortó, que cortó, que cortó Se llevó, que cortó, que cortó Se llevó La pasaba muy tranquilamente Pero su novia no le dijo nada La pasaba muy tranquilamente Pero su novia no le dijo nada Que a la orilla se encontraba un hombre Y que sin duda ella era casada Que a la orilla se encontraba un hombre Y que sin duda ella era casada Que cortó, que cortó, que cortó Se llevó, que cortó, que cortó Se llevó Sigue, sigue sonando el sabor Báilele, báilele Para todos los clubes de fans de Santa Lucía ¡Vale con Rao! ¡Aquí está un saludo! ¡Está con todo! ¡Allá por Santiago de la Peña! ¡Claro que son! A toda la gente que está disfrutando esta noche Así es, bailando el ritmo de Santa Lucía Todos los diferentes clubes de fans Están presentes ¿Por qué bien se baila? ¡Ponle candela! ¡Ponle candela! ¡Ponle candela! ¡Y sigue siempre! ¡Más para ti! 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 Aquella parejita que bonito se mueve Vale pues, por ahí quedó, mil gracias Ya estamos por despedirnos de este gran reventón musical Y con ese tema que viene a continuación nos despedimos El Viajecito, muchas gracias Salimos desde tu paso destino a Santa Marta Y en una mitad de camino hicimos una parada Todo eso estaba triste en la especie de la tarde Cuando poco a poco y tu carracho se asentaba Era un camión de reparto impuesto Y con nosotros de todos en marcha Conrado se acercó y le dijo Buenas tardes, señora, ¿dónde sigue? Usted nos puede llevar Somos un conjunto y vamos a Santa Marta Y por favor le pido, ¿cuándo nos va a cobrar? El señor no le contestó Los telecombros, dos mil pesos Está muy caro, una mitad Por fin le tumbó 500 pesos Seguimos el camino rumbo a Santa Marta Yo muy contento iba tomando Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y el baterista que se nos volvió Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Todos contentos y tomando Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Por ahí el cuero que me acompañó Salimos desde Tupac con destino a Santa Marta Y en la mitad del camino hicimos una parada Todo eso estaba triste en la empecida de la tarde Pero a poco a poquito un carracho se acercaba Era un camión de reparto impuesto Y con destino a losmoro de la mitad Conrado se acercó y le dijo Buenas tardes, señora, ¿dónde sigues? Desde los jueces, una mitad Somos un conjunto y vamos a Santa Marta Y por favor le pido, ¿cuándo nos va a cobrar? Y el señor no le contestó Yo te le cojo dos mil pesos, está muy caro Por fin le tomo mi vientre Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Yo muy contento iba tomándolo Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y el baterista que se construyó Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Todos contentos y tomándolo Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Por a Don Mario que me acompañó Por toda la carretera Viajando, viajando Las chicas del club veamos Va a ir deportándose Para Chuy Bueno para mí Y ahora damas y caballeros Agradecemos su gran presencia A este bonito baile Gracias Que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes Y nos vamos despidiendo presentando a todos nuestros compañeros Por ahí viene el saborcito a la batería Buenas noches Buenas noches Y ahora viene el saborcito En las timadoras Eres bonito Y que dos saborcito a las timadoras Ahora viene Y agradeciendo La presencia La participación De Jesús Maronis En el bass electrónico Vaya nomás Oh Dale Llega el sabor En la guitarra De Mario Alberto El Güero Y su guitarra Chele Con las palmitas arriba Y aplaudiendo a todos Ya lo que si Y un servidor de todos ustedes Gracias Que Dios los bendiga Y nos vemos hasta la próxima En los teclados Yo soy Luis Alberto Gómez Para ti La mano pesada Báilele Y esto fue Santa Lucía Show El grupo que es Más para ti Gracias A toda la gente de diferentes partes Que se dio cita En esta noche Muchísimas gracias 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 La presencia De todos Gracias 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 ¡Gracias por ver el video!